El día de hoy con increíbles recursos para la personalización de sus dispositivos Xiaomi ¿A qué me refiero con estos recursos? A un paquete de iconos impresionante, a un widget super funcional y a un centro de control increíblemente superior Así que queda hasta el final del video para que veas absolutamente todo acerca de estos recursos que los puedes utilizar para personalizar tu Xiaomi Redmi Poco ya sea con Miui 12, Miui 13 o Miui 14 Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Comenzamos viendo el paquete de iconos con formas realmente espectaculares un tanto mezclado One UI con Xiaomi y a la vez un poco de iPhone me parece un estilo realmente único y que es producto de una buena implementación del creador de este tema Sin duda alguna las formas son espectaculares cambian absolutamente todos los iconos como por ejemplo el de WhatsApp, el de YouTube Studio el de Google Chrome, el de la cámara, cambia de la mejor manera y con un estilo como ya les digo espectacular y unos colores que no les van a cansar en lo absoluto es más van a sentir a su dispositivo que es mucho más reciente por esta implementación que pues solo este tema lo puede lograr Así que ¿cómo hacemos para tener este paquete de iconos? Lo único que vamos a hacer es irnos a la tienda de temas y vamos a descargar el siguiente tema El tema se trata de LOM B1 y simplemente lo descargas y una vez ya descargado te aparece acá abajo personalizar o aplicar, tú lo aplicas en todo si es que tú quieres pero yo lo que he hecho es personalizarlo y ponerlo simplemente en los iconos Vamos con el siguiente apartado y se trata del centro de control Algo esencial en nuestro Xiaomi es el centro de control ya que lo usamos a cada rato ya sea para subir, bajar el brillo, activar o desactivar los datos móviles y también pues para ver las notificaciones Tal es el caso que este centro de control es uno de los mejores que he encontrado últimamente ya que tiene un estilo único muy parecido a lo que vemos en iOS mezclado un poco con MIUI 14 y a su vez pues tiene unos desenfoques, unos colores bastante, bastante claros, bastante, bastante atractivos que en el día a día vas a disfrutar muchísimo tener Así que pues está compatible con modo claro, modo oscuro también las notificaciones cuentan con un tipo de desenfoque para que se vea muchísimo mejor el texto que aparece sobre él además contamos con una X bastante bien diseñada para eliminar todas las notificaciones es decir, tenemos un montón, un montón de mejoras en este apartado del centro de control para tenerlo y para aplicarlo es bastante, bastante simple lo único que debes hacer es irte a la tienda de tu Xiaomi y vamos a descargar el siguiente tema el tema se trataría de Eje Dark V2 tienes que descargarlo ahora mismo antes que eliminen este tema ya que está muy, muy bueno se llama Eje Dark V2 y una vez descargado lo vas a dar en personalizar pero ahí vas a ver que no te deja pulsar la barra de estado no te preocupes, eso es normal lo único que vas a hacer es irte al usuario te vas a personalizar tema y en este apartado te vas a barra de estado y ahí vas a buscar el tema llamado Eje Dark V2 y simplemente lo aplicas y eso sería absolutamente todo lo que tienes que hacer como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android la mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium mi canal exclusivo de Telegram donde por solo un dólar al mes puedes acceder directamente a él para unirte el botón está al lado del botón de suscribirte y pues nada, te espero por allá si no en mis demás grupos gratuitos finalmente vamos con el widget que me parece muy muy interesante y este fue recomendado por mi amigo blindado de Blintage así que muchas gracias a él por recomendar este tipo de temas y pues me encanta demasiado que es bastante funcional y que tiene un diseño bastante bastante atractivo lo primero que debes de saber es que este widget es interactivo es decir, si es que vas tocando en diferentes apartados como por ejemplo en esta barrita del clima simplemente tocas ahí y te abre la aplicación del clima tocas en el apartado del calendario tocas ahí y te abre el calendario y si tocas en el reloj te abre la aplicación de reloj así que pues es un acceso directo bastante funcional para todos aquellos que les utilice tener su tiempo bien controlado el clima bien controlado simplemente con este widget tenemos todos los accesos directos en la mano en nuestra pantalla principal ahora para aplicarlo te voy a dar una recomendación mantienes pulsada la pantalla de inicio te vas a la configuración y simplemente aquí en el diseño de la pantalla de inicio vas a tener que poner en 4x6 porque algunos utilizan 4x7 como yo y pues el widget se distorsionaba ahí no se veía bien entonces pongan en diseño de pantalla de inicio 4x6 y eso sería todo ahora vamos a tener que descargar el tema y para ello simplemente nos vamos a la tienda de temas de nuestros Xiaomi y vamos a descargar el tema llamado BWR14 una vez descargado no vamos a hacer nada más en la tienda de temas de nuestros Xiaomi ya que pues tenemos que aplicarlo desde la pantalla de inicio para ello mantenemos pulsado la pantalla de inicio y pues aquí nos va a aparecer el botón de widgets una vez que nos aparezca simplemente nos vamos al final del apartado de los relojes en los widgets y pues aquí vamos a tener que buscar el tema llamado BWR14 lo mantienen pulsado y lo arrastran a la pantalla de inicio y eso sería todo ya tendrían configurado este widget de la mejor manera y con un estilo realmente único que queda con cualquier wallpaper una vez mencionado todo esto sé que muchos me van a preguntar cuál es el tema que tengo en mi pantalla de bloqueo y se llama AP Violet M14 uno de mis temas favoritos para la pantalla de bloqueo este ya lo eliminaron hace bastante tiempo así que pues yo les dejé un anterior video con más de 100 temas que yo les traje en una copia de seguridad en mi Instagram así que nada los espero en todas mis redes sociales nos veremos en la próxima con un video nuevo adiós bye chao chau 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 chau